Saludos a todos los oyentes del Sol del País. Hoy es 31 de julio, último día del séptimo mes. Ha sido el mes más caluroso de los últimos 100.000 años, según la ciencia. Empecemos, Alejandro, con un agradecimiento, antes de comentar la noticia. Quiero agradecer a dos amigos, son muy anónimos, que nos ayudaron con el caso que tocamos de una paciente con cáncer, muy joven. Una madre muy joven, muy jovencita, con un cáncer de seno y que requería ayuda. Y dos amigos se manifestaron ayudando a la terapia de esta señora. Quiero agradecer a el doctor Rondón también, que ubicó la paciente. Bueno, Alejandro, después del agradecimiento, las noticias. La tragedia de Rancho Arriba. Eso es algo verdaderamente deprimente. Un pueblo de una calle y dos que le cruzan, tres calles. Bandas de microtráfico disputándose el terreno desde hace tiempo. Y tiroteos que habían sido reportados anteriormente por la comunidad. Pero como es un pueblo lejano, pequeño, ni tan lejano, pequeño, no se le hizo caso. Cuatro vidas perdidas de gente joven. Por refriegas y ajustes de cuentas de las banditas del microtráfico y del narcotráfico. Todavía se está investigando y se espera que se establezcan los autores materiales y las razones de este hecho estremecedor de cuatro vidas perdidas. Yo vuelvo a preguntar, Alejandro. En un pueblo de tres calles y diez gentes. Banda de microtráfico que no pueden ser controladas. Complicidad total. No hay otra forma. Complicidad. Y hay un área de baja presión en el Atlántico, Alejandro, que puede llegar a depresión o tormenta. Está a unas 700 millas al noroeste de la isla Sostavento. Y puede convertirse en depresión o tormenta tropical antes de 48 horas. El Centro Nacional de Huracanes la vigila de cerca y la ha catalogado de un área de bajo presión con probabilidad de convertirse en tormenta tropical. Atención al país. Atención al país. Y, Alejandro, los hospitales y las clínicas de la capital acataron el llamado a paro hecho por el Colegio Médico Dominicano este lunes. En todos esos centros de salud como presión para que el ARS lleguen a cumplir las demandas de los profesionales de la salud. La FIJUS de la Fundación Institucionalidad y Justicia advirtió este lunes sobre el transfugismo y las consecuencias del mismo que, según la FIJUS, debilita el sistema de partidos de la República Dominicana. En un comunicado dado a conocer a diferentes medios de comunicación, la FIJUS dijo que el transfugismo debilita el sistema democrático y de partidos políticos. Atención al ministro de Obras Públicas. Lo están esperando en Navarrete. Usted ha anunciado dos o tres veces la circunvalación de Navarrete y se vuelve vapor y humo. De línea exención, ¿cuándo iniciará esa obra tan importante para esa parte del norte y las provincias de la línea noroeste que la necesitan urgentemente porque no se puede atravesar a Navarrete? Por el tremendo tapón, el embotellamiento, el caos que hay en esa pequeña parte de la avenida o de la autopista Duarte. Del INE, en Navarrete le dicen que pare ya el mareo. Y Alejandro, a los choferes de la Oficina Metropolitana de Autobuses, la ONSA. Tienen que tener cuidado y ser prudentes porque cada vez que reportan a un chofer, la dirección lo amonesta y cuando se le acumulan las amonestaciones, lo separa. En los últimos tiempos han separado tres o cuatro por incumplimiento y por violación de la luz roja. Y eso está bien porque son un peligro para la colectividad. Lamentamos que pierdan el empleo, pero sería mucho más lamentable que ellos en su imprudencia provoquen un accidente fatal. Alejandro, Blondín Tanís, la periodista haitiana secuestrada durante más de diez días, fue liberada ayer. La colega, Blondín Tanís, secuestrada por una banda en ese país. Qué bueno que la liberaron, sana y salva. Y miles de dominicanos asistieron ayer domingo a la gran parada dominicana del Bronx, que se desarrolla en la gran concurse allá en el Bronx, en su 34 aniversario. Saludos para todos y de manera especial para nuestro amigo Cirilo Moronta, que estuvo encabezando, dentro de los que encabezaron ese desfile de dominicanos. El Colegio Médico calificó el paro de abrumadoramente acapado. Yo quisiera utilizar otra palabra, ¿no? Otro vocablo. Porque ese abrumadoramente también abruma a la gente. No lo digo por mal, Cernén, sino por los seres humanos. Todos esos viejitos que tienen que volver, cancelar citas. Ay, no. Ay, no. Ojalá haya un acuerdo. Porque los médicos tienen razón. Alejandro, Kenia, país africano grandísimo y con muchos millones de habitantes, va a liderar una fuerza en Haití. Todavía hay muchas preguntas, muchas interrogantes. ¿Cómo estará compuesta? ¿Quiénes le acompañarán? ¿Cuál tipo de acción emprenderán primero? Kenia, por lo menos es alentador que un país hermano, en este caso de África, proponga una fuerza internacional para un país que no tiene solución por su propia voluntad, que es Haití. Costa Rica es reincidente llevando a la República Dominicana ante la OMC. Lo ha hecho ya tres o cuatro veces en los últimos 18 años. Nos lleva al banquillo de los acusados. Los ticas están contra nosotros, los ticas. ¿Qué es lo que le pasa a los fuñidos, cotaricentes y Alejandro? Y hay más, Alejandro. 35 partidos políticos reconocidos. Y preguntaba, le preguntaba a Alejandro, porque no sé a quién. Alejandro, ¿y qué hacemos con 35 partidos políticos? Explícame, ¿qué hacemos con 35 entidades para cubrir? ¿Qué pasó ahí? Ricardo, tiene que ubicarte. Tiene que ubicarte, porque parece que este movimiento está en un lugar de difícil conexión. Vamos a intentarlo de nuevo, Alejandro, y retomar el relato. Vamos a ver si el doctor Nieves se nos ubica estable en un lugar, de tal suerte que podamos. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo tenemos? Está aquí. Adelante, doctor. No, preguntaba ya, pero yo casi me despido, porque Alejandro me está tumbando la línea, ¿no? Ah, es Alejandro. Yo creía que era... Cumbiendo la línea, Feli. Sí, yo sé cuáles son sus fines. Ahora, Alejandro, te preguntaba esa, pero te voy a preguntar otra. Que hoy un ciudadano preguntaba ante los hechos, ¿no? Y estos hechos lamentables, espelunantes, como lo de Rancho Arriba. Alejandro, ¿tú me escuchas? Sí, te escuchas, te escuchas, te escuchas. ¿Dónde está, Alejandro, el plan, ¿cómo se llama el plan de Abinader? Giuliani. ¿Dónde está el plan de Abinader, Alejandro? ¿Dónde está el plan Guilliani, Alejandro? ¿Dónde se quedó? Pregunta a un ciudadano, ¿dónde lo metieron? Alejandro, por Dios. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.